Donde risas, magia, ilusión Así es el mundo de vivir Su alegría no tiene que ir Estoy chiquito Soy bonito, pelo, chito y guapetón Ya estamos en los consejitos Consejito, consejito Este consejito es para los niños, papás o jóvenes Que tienen la mala costumbre de hacer bromas por teléfono Quiero que sepan que las bromas por teléfono son bromas de muy mal gusto Sobre todo cuando llaman a instituciones como la Cruz Roja, la Cruz Verde, Tránsito, Bomberos Donde llaman para decir que pasó un accidente O que hubo un atropellado O que ahí fue una parte Y de repente resulta que es una broma Quiero que sepan que hay veces que con esas bromas mueven a toda una institución Y van y se dan cuenta que no era cierto Y hay personas que en realidad sí lo necesitan Y resulta que no reciben la atención Porque un chistoso o un bromista Ya mandó esas unidades para otra parte Amiguitos, es muy importante No hacer bromas por teléfono ¿Ok? Bueno, este es el consejito de tu amigo Tito Yo soy chiquito Estoy chiquito Soy bonito, peloncita y guapé ¡Claro! 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 ¡Panales! ya estamos aquí para empezar con la sección de dibujando con tu amigo Duglin así es, querido Duglin, ya tengo mi cuaderno, mis hojitas y mi lápiz ¿qué es lo que estás diciendo ahora? mira, aquí vamos a hacer a un personaje de un bonito ya me lo habían pedido varias veces de Plaza Sésamo son muchos personajes, pero vamos a empezar con este este personaje, fíjate que se llama Enrique ya ves que los personajes de Plaza Sésamo pues la serie es una serie muy didáctica enseña a los niños y toda la cosa así es, dándale, ya estás dibujando a Enrique de Plaza Sésamo, ¿verdad? sí, Enrique es un personaje muy sociable comparado con su amigo fiel es que es este... Beto, si ya no Beto Andaré podría a veces pasarse de listo, pero siempre estará para hacerte reír Enrique, ¿verdad? así es, la personalidad básica de los personajes fíjate que fue desarrollada por el propio Scylid basándose en el contraste de su aspecto Enrique es bajo sí, y el rostro de él es este, pues así como ovalado, horizontal mientras que el de Beto, pues es alto y vertical así es, puesto que lo que se buscaba para Plaza Sésamo era la interacción entre los dos personajes el personaje de Enrique Pitón qué hombre interpreta un papel infantil y travieso y el de Beto es el de un adulto responsable, aunque gruñón y aparentemente aburrido ándale, y fíjate que son comunes en las escenas en las que Enrique se le ocurre alguna idea disparatada y Beto intenta convencerlo y que la abandone normalmente con poco éxito por lo que acaba perdiendo los estribos o llega incluso hasta desmayarse mientras que Enrique permanece atento a lo que está sucediendo así es, estos personajes muy bonitos de Plaza Sésamo pues les enseñan, les enseñan mucho a los niños son programas muy educativos y todo y pues por eso hoy, como ya me lo habían pedido pues vamos a, estamos dibujando al tremendo de Enrique ay, qué padre oye, ¿les explotó el boiler o qué? así es el pelo, este, todo disparado de él vamos a rellenarlo para que se le vea bien bonito este, un poco peinadito pero te peines, cuñao ándale, tío, está tremendo ahí lo vamos, lo estamos rellenando y recuerden, amiguitos, que este vamos a, vamos a estar sacando varios personajes porque son muchos los de Plaza Sésamo hoy le tocó a Enrique y se lo estamos ubicando pues, este a los niños que no le habían pedido claro que sí ahora, ¿qué le vas a hacer ahí? le vamos a hacer el cuellito es un cuellito, más o menos un cuello de tortugas como el que usas tú, tío ay, sí, cierto, ¿verdad? así ay, mi quito, está tremendo vamos a ver, ahora, este ahí le ponemos los hombros de la izquierda, de la derecha y ahora vamos a a retocar muy bien la nariz que quede bien marcadita para que luzca, ¿qué me falta? ah, pues rellenar la boca para que se vea la profundidad eso en la sección de dibujando con tu amigo Google vamos a, estamos haciendo a personajes de Plaza Sésamo hoy le tocó a Enrique unas pequeñas líneas para que se vea como una camiseta y ahora sí pues vamos a ponerle figuras onduladas así para que se vea bien bonito el tremendo de Enrique bueno ahí está, míralo igualito, ¿verdad? ay, sí te quedó mi padre, mi chido eso bueno, vamos a dedicarlo como siempre para todos mis niños bonitos, con cariño tu amigo Google muchas gracias, Tito adiós a todos bye la tres la uno la dos ¡ay! 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 al descubrir que en mi todo era belleza no me restino a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya la basura soy tan hermoso ya lo ve soy tan hermoso hola amiguitos buenos días les habla su amigo Tontoño ya estoy una vez más aquí levantando el writing de este programa porque se estaba cayendo y dije no, va para arriba va para arriba ¡ay! ya empezaron a chiflarme mis fanceses que están viéndome ¡ay! ya me mandaron besos mis fanceses de allá de Ramos Arispe ¡ay! 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 chiquilín ¡ay! chiquilín me manda besos chiquilín chiquilín en la feria chiquilín chiquilín ya no vino chiquilín ¡ay! ¡ay! ¿qué pasó Tontoño? ¡achuta hermanito! ¡achuta a mí! ¡achuta a mí! ¡achuta a mí! ¿cómo está chiquilín? ¡Tontoño! ¿eh? aquí estoy ¡ay! pues es que no veo ¡oh! ¿cómo está chiquilín? no, pues muy bien aquí echándole ganas para subir el rey oye ¿sabes tú qué es un chino con una capucha? pues ¿es un chino superhébre? ¡no! ¡es un chino bombero! te digo dime un chino que trae una capucha es un capuchino ¿tienes otro? sí oye déjame platicarte algo ahora que fui de vacaciones me fui allá a Cancún y resulta que en el hotel le dije oiga me da una habitación sí con baño por favor me dije ¿qué crees que me dijeron? pues ¿qué te dijeron? me dijeron pues le voy a dar la habitación pero el baño ¿se lo da usted solo? ¡oh! ¿qué me andas platicando la otra vez que me dijiste que tu papá manda en la casa? un refrán no pero que me andas platicando que tu papá manda en la casa ah sí mi papá manda en la casa ¿y qué les dice? ¿eh? ¿qué les dice? pues mi papá manda en la casa pero pues nadie le hace caso oye ¿te sabes refranes? claro yo me sé demasiado o sea dime uno a ver dime el que madruga Dios lo ayuda no hombre ¿no qué? no el que madruga trae sueño todo el día oye ¿qué pasó? ¿sabes tú cómo estornudan los leñadores? sí ¿cómo estornudan? ¡achu! no sí no te digo ¿cómo? los leñadores estornudan ¡acha! ¡acha! ¡cabe! ¡ya cabe! vengan cámaras la tres la uno la dos ¡ahí! ¡adiós amiguitos! una sonrisa para todos ¡turba y sayonara tu morro! ¡hasta la próxima! para todos los niños para todos los bebés a la以uitas ¡f Rafal! ¡ha ça va! y cumpleaños también ¡cuando vuelven! Cuando llego a mi casa y me encuentro una dulce sonrisa Yo me olvido de todas las cosas y me siento feliz Cuando voy por la calle y veo sonreír a los niños Me pregunto por qué muchos grandes no ríen así Una sonrisa vale más que un grito, vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que te haga feliz Una sonrisa vale más que un grito, vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que te haga feliz Cuando llego a mi casa y me encuentro una dulce sonrisa Yo me olvido de todas las cosas y me siento feliz Cuando voy por la calle y veo sonreír a los niños Me pregunto por qué muchos grandes no ríen así Una sonrisa vale más que un grito, vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que te haga feliz Una sonrisa vale más que un grito, vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que te haga feliz Adiós a todos, hasta el próximo sábado Sálvese quien pueda, las mujeres y los niños primero Adiós Se hunde el barco mi querido capitán Es un mundo de diversión Donde hay risas, magia e ilusión Así es el mundo de Dukin Su alegría no tiene fin A divertirse todos ya En el mundo de...